Una de las dos especies de cisnes que habitan Sudamérica es el coscoroba, también conocido erróneamente por algunos como ganso silvestre. Habita humedales de escasa profundidad, tanto de agua dulce como de agua salobre, con o sin vegetación. Frecuenta además esteros, arroyos y ríos. También se puede encontrar en costas marinas y en estuarios. Se distribuye desde el extremo sur de Argentina y Chile, llegando hasta el sur de Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. Algunas poblaciones del sur patagónico pueden migrar al norte al llegar el invierno, en tanto que otras migran hasta Paraguay, norte de Argentina y sur de Brasil en la época fría. Las poblaciones centrales permanecen todo el año, aunque de todos modos muchos ejemplares de las poblaciones australes no migran en invierno. Cuando lo hacen, suelen desplazarse con los flamencos y no es raro verlos entre los cisnes de cuello negro. Andan solitarios, en parejas o grupos familiares, aunque en ciertas épocas del año se reúnen en bandadas de hasta una centena de individuos. Ambos sexos son similares en apariencia, aunque los machos son un poco más grandes que las hembras. Su plumaje es totalmente blanco, a excepción de las puntas de las alas que son negras, y solamente se pueden ver cuando vuelan. Las patas y el pico son de color rojo intenso. Los pichones tienen plumón gris al nacer, y cuando van creciendo, su plumaje se va tornando más blanco, poseyendo a los juveniles manchas café en la cabeza y cuerpo, además de una corona negruzca, en tanto que el pico es gris y se va tornando rojo oscuro. Se alimenta en aguas bajas de algas, plantas acuáticas, pequeños crustáceos, huevos de peces y otros diminutos animales, mientras va nadando o badeando. También suele sumergir su cuello bajo el agua para obtener su alimento, o salir a tierra para pastar. Construye su nido en el suelo, cerca del agua, oculto entre la vegetación alta o entre los juncales. Consiste en una plataforma elevada, en ocasiones cónica, hecha de juncos y otros tallos vegetales, con una depresión central cubierta de plumas. Los huevos son incubados por las hembras, que salen del nido dos veces al día, y cuando lo hacen, tapan sus huevos con plumas y otra materia suave del interior del nido. Los machos permanecen cerca, protegiendo la nidada. Sus poblaciones son estables en la mayor parte de su rango de distribución, aunque hay un leve declives en zonas marginales. En Chile y Brasil se las considera amenazadas. Sus principales amenazas son la desecación o transformación de humedales, el cambio climático y las urbanizaciones. A pesar de todo lo anterior, su estado de conservación es de preocupación menor. La mayor parte de su población, que es de más de 100.000 individuos, se encuentra en la Patagonia y principalmente en el centro de Argentina y en las grandes lagunas del sur de Brasil y Uruguay. La mayor parte de su población, que es la mayor parte de la ciudad de Argentina